Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online En este vídeo estamos en el cumpleaños de Star Stable En el 11 cumpleaños, que maravilla Vale, a ver que nos dice el robot Vale, bueno, es el robot de cumpleaños y en que puedo ayudarte, vale Bueno Las sé, todas, pero bueno Vamos para allá, supongo, ¿no? Porque me salen muchas misiones Solo de las preguntas Ostras, me encanta eso Vale Ah, luego vamos Vamos a ir a A Morland a los cumpleaños Y a ver que tal Yo solo pido que dé experiencia Pero no creo que dé Porque conociendo a Star Stable En los últimos eventos Como que me da que no A ver Está para el caballo, como siempre Es que no Vale, me callo Ostras Es que no me lo esperaba Como nunca poner experiencia Ay, 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 ay Espero que no sea solo la primera Uy, que también me lo espero Bueno, esto ahora lo vamos viendo nosotros Vamos a recogerla Esto Vale Vale Vale, creo que solo ha sido la primera Bueno Vamos a ver el caballo Que ahora lo puedes comprar por 600 Star Coins O sea, el año pasado era gratis Y este año por 600 Está bien para la gente Que no lo pudo conseguir Pues lo puede comprar Pero claro Ya le cuesta 600 Pero bueno 600 es barato con caballo Así que perfecto Gallina por aquí ¿Qué? Los Nixie Pero faltan los demás Mira, aquí está Magma Ostras Pues nada Bueno, vamos a seguir ¿Qué había dicho? Gallinas Vale, hay que encontrar las gallinas Vamos a entregar Vale ¿Ahora? Planta maíz para que se le coman las gallinas Vale Vale Venga Que recoja las plantas ¿Qué plantas? Ah, vale Que hay que buscarlas por ahí Pues venga Las herraduras Ostras Vale Ahora tenemos que ver ¿Qué equipo dan Por las herraduras? Madre mía Qué maravilla Bueno Yo mañana empiezo las clases O sea Que ya mal vamos Me podré conectar menos Espero conseguir todo el equipo Pero no sé cuándo voy a conectar Entonces No sé cómo lo haré Pero se va a intentar Pero bueno Sí Intentaré tenerlos O sea Intentaré tenerlo entero Es que si no Que todo esto es para hacer la tarta De cumpleaños Pues venga Vamos a coger el huevo Ah, que hay más por ahí Un sabor a la tarta Es coger un sabor Fresa, chocolate A ver A ver El chocolate Vale Venga Ahora hay que mezclar Los ingredientes Ahí va Eso es como lo de New Hill ¿Crees? Me sale aquí Pues ni idea Me sale aquí Ah, vale Ah, ya está aquí la tarta Ay, que mona Vale Venga A ver qué equipo dan Oye ¿La misión dónde está? Es que Ah, vale Venga Vamos a ver qué equipo dan Por las cerraduras No se podía ver, ¿no? No Pero yo estoy viendo Mucha gente Con un equipo verde Que había spoilers En Instagram y tal Entonces creo que dan ese Vale Es bonito Vale Esto es lo de las tartas Estas Pero yo quiero Ver los nuevos equipos ¿Dónde están las tiendas? Allí Es que a mí Es que luego son carísimos Pero es que me encanta verlos No, esto es de los juegos ¿Dónde es? No hay tiendas Un equipo Está ahí, ¿no? Será esta Ay, ¿por qué hacen todo de doma? Con lo bonito que son las cosas de salto Ostras El que dieron el año pasado Las cosas esas Que costaba 15 Star coins O sea, 15 Y aquí es de Jordi El equipo Del décimo cumpleaños No ¿Por qué lo ponen? Debería quedarse con la gracia De conseguirlo en el décimo Pero bueno No creo que lo vayan a comprar Pero que es que no tiene estadísticas No tiene sentido Vale, a ver El nuevo que han puesto Es este azul, ¿no? ¡Qué mono! Vale Me encanta Lo que no me gusta es la montura Que es una mezcla de negro y marrón Pero Preciosa Venga, vamos a hacer las demás cosas A ver Esto dicen que si lo haces 6 días Te da una bonificación de experiencia para el caballo A saber cuánto dan Nada, espero que den bastante Si no, no tiene gracia Pero bueno, vamos a hacerlo Vale, si haces 6 días Como he dicho Te darán Esferencia para el caballo No sé cuánto ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno Bueno, pues eso A saber cuánto nos dan Porque puede ser que den 500 de experiencia Y se queden tan tranquilos Pero No, esperemos que den más Venga Vámonos A ver ¿Del cumpleaños está todo? Ya solo quedan los de las preguntas Me encanta eso A ver qué equipo dan Ostras, a lo mejor el equipo que está llevando la gente verde Es el de las preguntas No se sabe Vamos a verlo ¿A quién pertenecen los alos de Morland? La familia Morland Vale Son las mismas preguntas todos los años Es que no me acuerdo cuáles eran los alos El año pasado ¿Qué diferencia hay entre un caballo y un pony? Su tamaño ¿Cómo se llama el importante festival de caballos de Jorvik? ¿El festival ecuoso? Sí ¿Cuánto dura el periodo de gestación de un caballo? 11 años Venga A ver ¿Cuál es el color del club de la foca? Rosa ¿Cómo se llama el ayudante de los estados de Morland? Maya Y la última ¿Cómo se llama la mejor amiga de Loreta? Tan Vale Vamos para allá He acertado todas Entonces Vamos a ver qué nos da ¡Ah! Tiene estadísticas Ostras Guantes blancos ¡Qué maravilla! O sea Son blancos blancos en cero ¡Ah! Me encantan Venga Vamos a ir a otro sitio Necesito Necesito ver qué equipo dan Venga Vamos a empezar A ver ¿Cómo se llama el majestuoso castillo a las afueras de la aldea? Castillo de Silverglade Voy a coger la herradura y está ahí ¿Qué tipo de negocio tiene Idris? Un chip ¿Cómo se llaman las Soul Raiders? Lisa, Linda, Anne y Alex ¿Esta no? Sí ¿Cómo se llama el primer tema de Katja? Será esta, ¿no? Le pega Espero que sea esa ¿Cómo se llama el sastre del juego? ¿Cómo? ¿Este no? ¿Estaba ahí? ¿O es el de allí? No, es el de allí Sí, es el de allí Bueno, pero creo que sí Creo que es esa Pues la verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Me voy a dar a esta Seguro que la he hecho mal Pero ven A ver ¿Cuántas faltas reciben por cada pose Derribando un salto ecuestre? ¿Cuál? Venga Eh, la de Marley Creo que he fallado Bueno Mañana volveremos Y lo intentaremos Vamos a ir a otro sitio ¿Qué color está asociado con Pandoria? Rosa Venga ¿Qué días puedes visitar la discoteca de Fort Pinta? Viernes y sábado ¿Cuántos tipos de pasos tiene un caballo islandés? Ostras, eso lo vimos del año pasado Pero no me acuerdo Tres es la que tienen todos los caballos ¿No? Paso otro de galope Dos, no puede ser Entonces será cinco Pues ahí está Cinco Eh Yo creo que el Capitán Waterloo Volvá a ir a una estatua Pero no sé si era de John Jarl ¡Ah! ¡No! Le he dado al... No, era John Jarl Bueno Mal, vamos ¿Cuál de estas razas es la más pequeña? El Pony de Jorvik ¿Cómo se llama la península de Fort Pinta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cuál de estas razas no se encuentra en Jorvik en estado salvivaje? Esta Venga He fallado la de Fort Pinta Estoy segura ¿Ves? He fallado ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno Volveremos mañana Vamos a ver Si quedan todavía Quedan El Rancho Firgrove Y... Vale, dale Pues venga Vamos allá ¿Cuál de estos caballos es conocido por correr la carrera de cuarto de milla a mayor velocidad? Pues cuarto de milla, ¿no? No sé, pero si es carrera de cuarto de milla ¿Cómo se llama la capital de Jorvik? Madre mía Mal vamos ¿Pero Jorvik City es la capital o es una ciudad? Ni idea Bueno, pues ese sardo no me pinta nada Así que queda la Jorvik City Venga, vamos a ver ¿Cuál de los siguientes caballos no suele estar relacionado con la equitación del lejano oeste? El pura sangre inglés ¿Cuántos barriles se utilizan en una carrera de barriles? Tres ¿Cómo se llama el caballo de Jorvik? ¡Oh! ¡Ostras! Eh... Pues ni idea Bueno, pues no sé cuál es la idea que le voy a dar a estar Porque estar a Stable, pues estar Nada que ver, pero venga ¿Cómo se llama la gatita de Linda Chamba? ¡Ostras! Misty, porque Meteor y Tinkan son los caballos ¿Cómo se llama la aldea que hay en Mistfall? ¿No? Sí Venga A ver, creo que tengo todas bien menos la aldea de caballo ¡Ah! ¡Qué malvamos, tío! Bueno Pues como siempre Volvemos mañana A ver Espero que la de Fiorgob Y... vale, dale Salgan bien ¡Ah! Y queda la de Fortinta ¡Ostras! Pues bueno, vamos a ver si salen bien ¿Cuál de los siguientes no es una raza de caballos? Jorvik Vale ¿Quién era Miss Epis y Jones? ¿Un aventurero? Vale Venga ¿Dónde vive Lisa Peterson? En el rancho ¿Está ahí, no? Sí Que es un far... Faramauer No sé cómo se pronuncia Un caballo dragón mítico ¡Ah, sí! Con no sé qué Y al darcho No me acuerdo cómo se llamaban ¿Cómo se llama el pastoro? La pastora de Firodoro Andy Venga, queda una Si la acertamos Creo que lo ganamos en la recompensa ¿Cómo se llama el valle? Al norte de Valedale El valle del dinosaurio escondido Creo que están todas acertadas Así que vamos a ver ¡Ah, sí! Una monta, a ver ¡Uy! O sea, no es ninguno de lo que hemos visto Entonces el verde será el del cumpleaños ¡Ah! ¡Qué mono! Me encanta Vale Vamos a... Vale, dale Venga Empezamos en Valedale A ver ¿Cómo se llama el río que pasa por Valedale? Silverson Venga ¿Qué es un... K... Kualga? ¿Qué es eso? Me suena a tipo de cebra extinguida Porque parte del arreo Y... Lo otro No me pega ¡Ah! ¿Y esta? ¿Habrá una carrera aquí? ¡Olé! Bueno, vamos a seguir ¿Cuál de las siguientes disciplinas Nos incluyen los espectáculos hípicos de tres días? Eh... Carrera de vallas Carrera de vallas Porque creo que es Cross, Doma y Salto, creo No lo sé ¿Quién es el propietario de los establos de Jorvik? Herman, ¿no? Yo creo que sí ¿Cómo se hacen llamar los druidas en Jorvik? Guardianes de Aiden Porque... Amigos de Frib, como que no ¿Qué instrumento tocaba Aiden cuando se creó Jorvik? La... El arpa ¿Dónde está? Aquí Solo queda una Eh... Por favor, que esté bien ¿Qué tipo de criatura es Frib? ¿Un ser cósmico? ¿Una ardilla? ¿Un poni? Eh... ¿Un ser cósmico o una ardilla? Porque es una ardilla Pero es un ser cósmico Vale, pues le voy a dar un ser cósmico Porque es que esta pregunta es trampa ¡Ay! Pues le he acertado Vale, era pregunta trampa Una camiseta ¡Qué mona! A ver ¿Tiene estadísticas? Sí ¡Ay! ¡Qué mona! Me encanta A ver lo que llevamos Pues supongo que darán pantalones Así Morados Para que pierden con la manta Y pues Las vendas O los protectores O lo que sea Morados, supongo Eh... Vamos a ir A Fortinta Solo nos queda ese ¡La carrera! ¿Cuánto daba? Quinientos Y dos cerraduras Eh, pues venga Hay que hacerla, obviamente Venga ¿Cuál de esas razas Es la más grande? Apalusa, Sire o Farabella Sire Venga Se puede ¿En qué año llegó a Jorvik? John Jar Eh... Esta la puse el año pasado Y creo que no era Y 2018 Como que no Entonces 1218 Venga ¿Cómo se llama El otro Ford de Jorvik? Ford María Hemos tenido misión ahí Recientemente ¿Qué colores tiene La bandera de Jorvik? Había una, ¿no? Azul, verde y blanco Verde y blanco Azul, venga ¡Ole! ¿Cuál de las siguientes razas No es un pony británico? Eh... Eh... Pues ni idea Le voy a dar a esa Que es el que más raro Me suena Pero... Bueno Creo que lo llevamos mal ¿Cómo se llama La hermana de James? Alex ¿Cómo se llama El dragón de peluche De James? Toque Ay, ya están todas Si hemos hecho bien La del pony Creo que tenemos Todas bien Tenemos todas bien A ver Las botas Uh, botas blancas Que monas Que monas Ay, me encanta Todo lo que están dando Y me están encantando Porque lleva estadísticas Porque es que si no llevara Sería un equipo precioso Que no... Que no serviría para nada Así que... Pues nada Vamos a ir al cumpleaños Porque creo que ya está hecho todo ¿No? Sí Bueno, ya solo me queda mañana Hacer las que he fallado Pero... Tengo 55 herraduras Así que voy a intercambiarlas Vale, vale He venido al establo Para ver si tenía herraduras Porque me sonaba Que de todos los eventos tengo Y mira Tengo 24 herraduras O sea 79 en total ¡Ah! ¡Qué maravilla! Voy a buscar una Para tener 80 Y vamos a por las cosas Vale Pues ya está 80 herraduras Eso es lo que pasa Por cuando acabas un evento Y sigues haciendo las cosas Te los guardas En vez de venderlos Ella para el año que viene Tiene las cosas ¡Ole! Pues venga Vamos a intercambiar Venga, a ver Unos guantes Vale Sí, es el equipo verde Todo tiene estadísticas Perfecto ¡Ah! ¡Qué mona la camiseta! A ver ¿Qué más? ¡Ay! Es que me encanta Es que es muy veraniego A ver ¿Qué dan ahora? La gorra Las zapatillas estas ¡Qué mona la camiseta! A ver Ostras, me encantan Estas cabezadas La montura Vale Todavía tenemos 46 La alforja Las vendas O protectores La manta ¿Y ahora qué más? Aquí está el del 11 Ya decía yo Ah, pero espérate O sea, ya está todo Me sobran 26 herraduras Y todavía puedo buscar más Pero, ¿no dan equipo del... Cumpleaños? Tipo ¿Y dónde está la montura del cumpleaños? ¿O será esto? Porque es del mismo color No, pero... ¿Dónde está mi equipo del cumpleaños? A lo mejor lo ponen la semana que viene Así que si tenéis herraduras No las vendáis Y seguir buscándolas Y guardarlas Porque a lo mejor la semana que viene Ponen más Más cosas, digo Para conseguir con herraduras O para el año que viene Que os rentan Así que... Pues... Creo que ya está todo el vídeo Espero Y deseo Que el año que viene pongan O sea, el año que viene, sí No, hombre La semana que viene Pongan la parte del equipo este Porque es que Aunque no tenga estadísticas Está guay tener todos coleccionados Porque yo tengo aquí en el inventario Creo que lo tengo aquí atrás Mirad Tengo el del décimo Bueno, ese Este es el de estadísticas Este Y el del noveno Y los tengo ahí colocados Y en ropa creo que igual Sí El décimo Y el del noveno Entonces quiero tener ya El del once Así que por favor Ser stable Ponedlo Pues bueno Ya está todo Me encanta Solo han dado 15 de experiencia Eso está muy mal O sea, anda más No me he dado cuenta Pero... Está guay todo, la verdad Me encanta Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!